Esta historia no nos llegó por correo. En un reciente viaje al estado de Hidalgo reunidos en una cantina de pueblo mientras contábamos historias de terror de la región, alguien se nos acercó para compartirnos una historia tan interesante como terrorífica. Esa persona desea permanecer en el anonimato. Los nombres de quienes sufrieron esta tragedia también serán sustituidos. En 2001 todavía no era tan fácil comunicarse de los Estados Unidos a México, se podía marcar pero las tarifas de conexión eran altas. Acá no todos tenían teléfono en casa, mucho menos un celular y el internet no era tan avanzado aún. Julieta en ese entonces tenía 22 años aproximadamente. Una tarde ella recibió una llamada en el negocio, era Sonia, una de sus primas. Fácil tenía 11 años que no escuchaba su voz. Supuestamente hablaba seguido pero no con Julieta, sino con su madre que vivía a unas calles de distancia. Para empezar no le reconoció la voz. Del otro lado de la línea la prima estaba intentando hacer plática casual antes de revelar las verdaderas intenciones de la llamada. Quería pedirle el favor a Julieta de que fuera a revisar a casa de tía Luisa, mamá de Sonia, porque tenía dos meses que no lograba comunicarse con ella. Cuando hablaban a la casa vecina en donde le prestaban el teléfono, nunca la encontraban. Julieta la tranquilizó un poco diciéndole que más o menos tenía 15 días que la había visto, o eso creyó. Aún así su prima le pidió que fuera a dejarle un recado, un número de teléfono y que le dijera que por favor se comunicara a la brevedad. A la otra prima que vivía en Colorado la tenían detenida por una investigación y pues era importante que su mamá estuviera enterada. Al principio no querían decirle pero pasó tiempo y las cosas se empezaron a ver complicadas, por esto es que a Sonia ya le urgía darle la noticia. Julieta tenía comida en los hornos, no podía apagarlos, no podía encargárselos a nadie, pero sí pudo calcular cuánto tiempo podría estar fuera sin que se pasara de cocción o se quemara lo que estaba dentro. Se hubiera esperado hasta sacar todo el encargo pero su prima le dijo que tenía una hora nada más y que después no podría llamar sino hasta dentro de tres días. Solo era ir a ver que la tía estuviera bien, avisarle que sus hijas necesitaban comunicarse urgentemente con ella y regresar. Julieta tomó sus llaves, agarró una bolsa de mandado y emprendió el camino hacia uno de los eventos más traumáticos, más extraños y más espantosos de toda su vida. Cuando llegó a casa de Luisa se encontró con que la puerta que daba a la calle se encontraba emparejada, empujó y ésta se abrió. Aún así tocó al mismo tiempo en que puso un pie adentro, esperó a que le contestaran para avanzar. Estuvo por hacerlo cuando le vino a la cabeza la idea de que tal vez tía Luisa había salido a la tienda y por eso dejó entreabierto. Julieta regresó a la calle y esperó 10 minutos más o menos. Pensó en dejarle un recado en la puerta pero entonces escuchó ruidos dentro de la casa. Volvió a tocar, se volvió a meter, llamó con voz alta el nombre de su tía y entonces se pasó hasta la sala. La casa de la tía era muy vieja. En ese pueblo hubo actividad minera en los años 1800 así que ya te has de imaginar los muros gruesos, los ventanales amplios y los desniveles al interior de la casa ya que fue construida en la cuesta. Julieta entró a la sala y la encontró vacía. Fue a la cocina, subió las escaleras, revisó los cuartos, salió al patio, se asomó al baño. Gritó demasiadas veces. Al volver al interior de la casa se preguntó cuánto tiempo más podría esperarla. 10 minutos tal vez. Miró la hora en el reloj, supongamos que eran las 5.20, a las 5.30 tendría que salir corriendo de regreso a casa para apagar el horno. Se sentó en un viejo sillón individual y se quedó mirando hacia la puerta. Julieta sintió que pasaron menos de 5 minutos. Miró el reloj y entonces comprobó que este no se movía porque estaba descompuesto. No sabe cómo le hizo pero cuando se levantó asustada porque se le pasó el tiempo. Empujó el sillón un poco para atrás. La pata de este jaló una especie de alfombra arrancando uno de los puntos que la tenían fija a la pared. Atrás de eso había una puerta. Julieta se miró la muñeca por la costumbre pero no traía su reloj ya que siempre se lo quitaba para hornear. Había perdido por completo el sentido del paso del tiempo pero lo que vio le llamó tanto la atención que prometió que sólo gastaría uno o dos minutos mirando qué había ahí y luego iría a su casa corriendo. La casa de la tía Luisa tenía un túnel secreto. Había un tendido de focos que se encendió cuando ella bajó una pequeña palanca mal colocada en la pared. El pasadizo parecía haber sido construido a la par de las minas de aquellos años. Tenía una galería estrecha y claustrofóbica que bajaba en un ángulo un poco pronunciado. Lo bueno es que había luz, que había un pasamanos, frases talladas en la piedra que servían de señalización. No podía ser que la tía estuviera ahí pensó en un momento Julieta pero a decir verdad a ella siempre le habían intrigado los pasadizos secretos, los cuartos ocultos, las puertas que conducían a partes desconocidas de la casa. Así que siguió avanzando. Seguro ya se había pasado de los dos minutos. Pensó en regresar cuando llegó a un tramo que tenía las luces de los focos atenuadas. Una parte del túnel en donde se veía muy poco además de que había una filtración que creaba los charcos de agua. Creo que hasta te podrás imaginar a todo lo que olía a ese sitio. A humedad, a polvo, a tierra mojada. Por lo que se alcanzaba a notar era un túnel que alguien, seguramente la tía Luisa, ocupaba muy seguido. Julieta ya no iba a ir más allá de los charcos cuando de pronto escuchó que le gritaron por su nombre. Más allá de donde se perdía de vista el resto del pasadizo porque éste doblaba a la derecha. Era la voz de Luisa llamándola con un grito. No era momento para preguntarse cómo sabía la tía que era ella. Tal vez la había oído gritar cuando llegó a la casa. La cuestión es que Julieta metió los pies al agua tibia y superó el obstáculo. Adelante, después de la curva, aparecieron unas escaleras. Los escalones eran un poco altos y bajaban muy rápido hacia lo profundo. A partir de ahí, el túnel cambiaba su arquitectura. El techo se hizo un poco más alto y las paredes estaban bien talladas. En las escaleras, por ejemplo, había columnas decorativas a ambos lados. Lo que iluminaba los escalones era una especie de candil al que le parpadeaban sus luces. Solo una vez escuchó que llamaron su nombre. No obstante, no se rindió sino hasta llegar al final del túnel. Para ese momento los hornos ya deberían estar sacando humo, pero Julieta no estaba pensando en eso. Después de las escaleras apareció un corredor que tenía un agujero en la pared izquierda. La muchacha pensó que tal vez de ahí venían los gritos pues esa cavidad iba hacia arriba. Julieta se dio cuenta de que era un respiradero porque por ahí entraba el aire frío de afuera. Se asomó y le gritó a su tía, pero esta no respondió. Siguió avanzando a pesar de que mientras más bajaba, más se sentía frío. Descendió tanto que le empezó a parecer que minutos atrás se había imaginado la voz de la señora. Al igual que la vez anterior, justo cuando estaba por rendirse y volver sobre sus propios pasos, la voz de su tía le gritó nuevamente por su nombre. Sería su propia conciencia queriéndola engañar para que no se diera por vencida. Esta segunda vez ya no se oyó tan lejos. No tuvo que bajar mucho más para llegar a una cámara con una reja de metal. Era una celda amplia. Con ella se acababa el túnel que a final de cuentas no era una mina, sino sólo el camino hacia una diminuta prisión. En el centro de este había una vela. Eso era lo único que iluminaba el espacio porque los focos no llegaban hasta ahí. Julieta se asomó hasta donde se lo permitió la poca luz. En las esquinas había varias vilas de huesos y cráneos. Estos estaban acomodados y ordenados de tal manera que parecía que quien los había colocado ahí tuvo muchísimo tiempo para hacerlo. En la oscuridad del fondo de la celda había una silla y una persona sentada en ella. La persona se levantó y se acercó lentamente a la vela. Ahí dentro estaba encerrada la tía Luisa. No había nada a la mano que pudiera servir para romper el candado y abrir la reja de la celda. Además, lo que Julieta vio después de que se puso a revisar si las llaves no estaban colgadas en alguna parte de la pared, era que además de un candado, había cerrojo y cadenas al pie de la puerta. ¿Quién le hizo esto tía? Preguntó Julieta. La señora solo se tiró de rodillas a rogarle que la sacara de ahí. ¿Dónde están las llaves? No sé, respondió Luisa, pero apúrate porque no tarda en volver. Justo cuando estaba diciendo eso, se apagaron las luces. Lo único que perduró fue la pequeña llama de la vela en el centro de la celda. Todo lo demás se volvió oscuridad total. Además, recuerda que ella estaba bastantes metros bajo tierra, en donde siempre es de noche. El rostro de la tía Luisa se iluminó de una terrorífica manera y al agacharse se vio como que no tenía fuerzas. Ahí dentro en la cámara no había una cama, no se veía un vaso o un balde de agua, ni mucho menos platos de comida. La señora despegó la vela del suelo y se la llevó a Julieta. Al entregársela en la mano, la muchacha sintió escalofríos, no sé si porque le vio las manos delgadas, marchitas, maltratadas, o porque sabía que había algo muy malo en lo que estaba presenciando. Tal vez porque estaba casi segura de que algo horrible estaba por ocurrir. Después de todo, la muchacha no recordaba si había cerrado o no la puerta del túnel, si había acomodado el sillón y la alfombra, o si había dejado evidencia de que alguien estaba husmeando en donde no debía. Prometió volver de inmediato a salvarla. Regresó despacio, dando pasos suaves, tratando de no hacer ruido. En un punto ella cayó en cuentas de que quien apagó las luces podría estar haciendo dos cosas, cerrando con llave la puerta que condujo a Julieta hasta la celda, o tal vez recorriendo todo el túnel para ver quién se había metido sin permiso. Cualquiera de las dos cosas era algo para preocuparse. La cosa se puso peor cuando ella pasó cerca del respiradero, pues la vela se apagó. Se quedó un momento ahí pensando en volver a ver si en la celda había un encendedor o cerillos para prender la vela nuevamente. Sintió que no tenía tiempo que perder, así que mejor avanzó hacia la salida. No sé si te ha pasado, pero a veces sientes que hay alguien detrás de ti, aunque no haga ruido o no lo puedas ver. Tal vez son instintos que tenemos. Mientras Julieta subía los escalones, no podía dejar de sentir que había alguien encima de ella, a la altura del candil. Según dijo, sentía la mirada y la presencia. Llevaba los ojos bien abiertos a pesar de que no se veía absolutamente nada. Afortunadamente el túnel corría sobre de una línea que no se bifurcaba ni daba paso a nuevos caminos. Marchando hacia adelante, sin falta tendría que llegar a la salida, pero tenía que pasar primero por lugares que ella había visto cuando el tendido de focos iluminaba bien el túnel. Miraba hacia el piso porque estaba segura de que había algo, o alguien vigilándola, alguien que se agarraba del techo o que flotaba sobre su cabeza. Cuando superó los escalones se encontró con un salón amplio, algo que no recordaba en lo absoluto. Lo que le espantó fue que en un momento sus brazos extendidos a los lados perdieron la pared derecha y la izquierda. Tratando de no cambiar mucho de dirección, dio dos pasos a un lado y de vuelta, dos pasos al otro lado y de vuelta, pero no logró ubicarse. Estaba perdida en un espacio amplio, uno en donde estaba 100% segura de que no había pasado de ida. Caminó más hacia el frente, hasta que se encontró con una pared. A izquierda o derecha debía estar la salida. Recorrió con los dedos la pared hacia los dos lados, pero nunca encontró abertura alguna. Se habría equivocado de camino. Justo fue ese el momento en que la desesperación le empapó la espalda de sudor frío, cuando se dio cuenta de que podría haber quedado atrapada para siempre en ese lugar. Sin luz, sin saber a dónde se había metido. Así como habían encerrado a la tía Luisa, podrían encerrarla a ella. Y mientras en su casa una columna de humo de los hornos que carbonizaron un pedido grande. Quiso ser positiva y pensó que a lo mejor el incendio haría que fuera más fácil darse cuenta de que ella había desaparecido. Dejó los hornos prendidos porque salió de casa y ya no regresó. Tal vez tenía esperanzas, pero ¿cuántos días pasarían hasta que conectaran todos los puntos y terminaran buscando detrás de la alfombra en la pared de la casa de mi tía? Entraran al túnel y la encontraran a ella, y me encontraran a mí. Tras pensarlo, otra vez sintió escalofríos, pero ahora hasta en la frente y en las mejillas. Si no encontraba la salida, si se desesperaba un poco más, tal vez tendría que aprender a vivir en la oscuridad hasta que se muriera de hambre. En un momento sus manos palparon una hendidura en la pared. Era el único lugar por donde parecía haber una salida, además por ahí pasaba una corriente de aire. Tal vez podría conducir un respirador y salir por ahí, o gritar para pedir que la ayudaran a salir. Obviamente ese no era el mismo camino que el que había tomado de ida, pero aparentemente no había otro lugar para ir. Este agujero era como una herida vertical. Para atravesarlo había que caminar de lado, porque en verdad era muy estrecho. Julieta se desesperó más a mitad de ese apretado pasaje porque empezó a sentir asfixia y a pensar que se iba a quedar atrapada en ese lugar. Hizo un pequeño esfuerzo para desatorarse y lo logró, cuando de pronto sintió que alguien venía detrás de ella. Lo escuchó cuando esto se empezó a escabullir dentro de la misma abertura en la pared. Ella no quería gritar, pero no pudo evitar chillar de horror cuando sintió esa cosa más de cerca. La presión la obligó a ir más rápido, a empujarse con los brazos, los codos, los hombros, las manos y hasta las uñas. Estaba terminando de salir cuando la otra cosa se aproximó tanto a ella que por momentos la tocó. Julieta dijo que no tuvo ni la más mínima idea de lo que fue, pues era un cuerpo frío y no se le sentían proporciones humanas. Esa cosa tenía prisa y parecía que se conocía el camino, así que Julieta se fue siguiendo sus ruidos, tratando de no acercarse demasiado. Atravesó los charcos de agua, mismos que ella creyó reconocer, lo cual le dio un poco de esperanza, no obstante, después de eso hubo escalones en caracol. Tal vez no era por donde ella había llegado, pero probablemente saldría a otro lugar. Pero también podría ser que por error, Julieta se estuviera conduciendo a la guarida de aquella criatura. Imagínate que esa cosa en realidad nunca sale del interior de la tierra. La muchacha subió hasta que llegó a un pasillo iluminado por una luz de afuera. Había encontrado la salida, solo que había una última cosa. La poca luz que ingresaba por la reja, que seguro iba a un patio porque entraba un poco del aire que circulaba en el pueblo, mostró la silueta de eso que pasó cerca de ella cuando había completa oscuridad. No se atrevía a acercársele ni a hablarle. Estorbaba el paso, pero como ella no se movió, esa cosa no se movió. Después de un rato, Julieta se atrevió a avanzar. Dio el paso y la criatura no hizo nada. Fue avanzando poco a poco hasta que estuvo muy cerca de él y lo intentó superar y pasó a un lado casi rozándolo. Para salir solo fue necesario empujar la reja pues no había ni candado ni cerradura. Antes de salir a un patio donde estacionaban camiones, volteó a ver a la cosa que estaba en el pasillo. Se veía poco, pero Julieta lo describió como una especie de demonio, con la piel enrojecida, facciones exageradas, brazos largos y el cuerpo desnudo. Salió casi a 500 metros de la casa de su tía Luisa, pero salió. Al momento solo le importaba llegar a su casa para apagar los hornos. Caminó de noche por las calles del pueblo, subiendo y bajando hasta llegar a su domicilio. Adeandosa con las llaves y abrió la puerta. Esperaba que se inundaran sus narices con el olor a quemado, pero extrañamente el único olor que había era el de la comida recién hecha y en su punto. Aún así se fue rápido al taller. Ahí además de que encontró los hornos apagados, estaba la tía Luisa esperándola. Encontré a la tía Luisa hablando por teléfono. Hablaba con su hija para decirle que estaba bien. No sé si Sonia le dijo lo de su hermana, pero según Julieta, la tía no se veía alterada, al contrario, estaba muy tranquila. Cuando colgó ella misma se puso a explicar que había llegado a tiempo, que había hablado con sus hijas y que pudo apagar los hornos antes de que se quemara lo de adentro. Julieta no sabe por qué llegó a la conclusión de que no debía decirle que había ido a buscarla a su casa, que se había encontrado una puerta oculta, que había bajado a donde no debía, que había encontrado una cámara de horrores donde ella misma se encontraba encerrada. Asimismo sin contar la parte en que se perdió en la oscuridad y se topó con un demonio. Yo creo que no se lo dijo porque seguramente vio algo extraño en la persona que había colgado el teléfono y apagado los hornos. Como se metió a casa de Julieta, como supo que la esperaba una llamada ahí, porque tenía un túnel en su casa y cosas raras adentro de este. ¿Sería ella realmente su tía? Luisa salió de la casa y enseguida sonó el teléfono. Era Sonia, preguntaba si había podido ir a ver cómo se encontraba su mamá. Julieta no supo ni qué decir, se quedó callada y colgó. Encontré a tu mamá encerrada en una celda. Hay un pasadizo secreto en la casa. ¿Pero qué crees? Acabo de ver a alguien que se parece a tu mamá, pero tal vez no es. ¿Tú qué hubieras pensado? Además de todo, ahora había una nueva pregunta. ¿Por qué la señora fingió haber contestado la llamada? El teléfono volvió a sonar, pero Julieta no levantó el auricular. Terminó de hacer las cosas que dejó pendientes mientras salió. Quiso tranquilizarse, pero no pudo. Quería salir a buscar a una amiga para contarle, para pedirle que la ayudara a pensar qué debería hacer. Mejor se metió a bañar y se fue a la cama. No podía dejar de pensar en la persona que estaba al fondo del túnel. ¿Qué tal si esa realmente era la tía Luisa? Había durado horas despierta porque su mente no la dejaba en paz. Estaba cansada, pero no podía quedarse dormida. De pronto sintió que había algo con ella entre las sábanas, algo que se movió cerca de sus piernas y luego se acercó hacia el abdomen. Julieta quiso saltar de la cama, pero un par de manos le agarraron los pies. Aquello que se movía debajo de las sábanas se hirguió y levantó un poco las cobijas. La muchacha quiso gritar, pero una mano de pronto también le tapó la boca. Eso que estaba con ella en el colchón, le dijo dónde estaban exactamente las llaves de la celda. Abrió los ojos y despertó gritando. No supo en qué momento se quedó dormida, pero las luces estaban apagadas y ella ya no estaba sentada en la cama, sino bien acostada y tapada. Todo eso había sido solo una pesadilla. El teléfono volvió a sonar al día siguiente, pero Julieta también dejó de contestarlo, pues no sabía qué iba a decir y eso la ponía muy nerviosa. Tres noches más estuvo teniendo pesadillas parecidas. Una tarde, hasta la televisión le habló. Julieta pensó que se estaba volviendo loca. Dijo que no le estaba poniendo mucha atención al programa porque se encontraba trabajando. Sin embargo, sí notó el momento en que hubo una interrupción. Miró que la transmisión había sido pausada por un anuncio oficial. Había un hombre sentado en una silla en un despacho con las paredes de madera. Tal cual le habló a Julieta para decirle que su tía la estaba esperando en el infierno. ¿Qué si no iba a ir a sacarla? Esa vez no se quedó dormida. Realmente la televisión le había hablado, aunque de un segundo a otro, la transmisión volvió a la normalidad como si solo lo hubiera visto a ella. Después de tres días de no dejar de pensarlo ni una sola vez y de tener el remordimiento por no estar haciendo nada, Julieta salió a las calles con el corazón latiéndole al máximo, tratando de agarrar valor para meterse en casa de su tía Luisa. Para empezar no sabía si estaba o no estaba, si iba a poder entrar o no, cómo iba a hacerle para meterse al túnel. Ella pensó que lo resolvería ya estando ahí. Para su suerte parecía que la estaban esperando, porque la mayoría de las dificultades estaban resueltas. La puerta se encontraba emparejada, o sea que pudo entrar. En la sala no había nadie, así que fue fácil entrar también. Algo que me cuesta creer es que las llaves verdaderamente se encontraban en el exacto lugar en donde ella soñó que estaban. Levantó la alfombra y empujó la puerta. Además de encender la línea de focos, llevaba una linterna y un plumón de aceite con el que iba marcando el camino. Caminó con seguridad por todos los corredores que ya conocía, y además se fue fijando dónde pudo haberse desviado, pero es que en realidad no había derivaciones en el camino. Toda estaba sudando, le temblaban las piernas y la boca les había asentado. Aún así llegó a la celda y la encontró a media luz. Al igual que la vez anterior no parecía haber nadie porque estaba semi-oscura, iluminada con la luz de una vela que estaba por consumirse completa. Julieta le llamó a su tía Luisa, quien apareció lentamente unos segundos después de que fue llamada. Ahora se veía más débil según la muchacha. Se tardó un poco en reaccionar porque seguro se quedó en shock, pero cuando volvió en sí se puso a abrir candados, quitar cadenas y cerrojos. Al momento en que pudo desatorar la reja del marco, la tía Luisa se agachó para soplar la luz. Junto con esa luz se apagaron los focos. Mientras Julieta encontraba de dónde encender la lámpara, todo era oscuridad. Por más que Julieta le pedía a su tía que se acercara para ayudarla a salir, no escuchó respuesta alguna del interior. Había algo que impedía que pudiera prender la lámpara. Creo que era que las pilas no estaban bien puestas, pero antes de que las colocara bien, se metió a la cámara. No se sintió que nada saliera de la celda, pero tal vez sí lo hizo. Luego la puerta se abrió más o la abrieron. Después se azotó o la azotaron. Por un momento creyó que se había quedado encerrada para siempre, hasta que se dio cuenta de que aún tenía las llaves. Dijo Julieta que sí se sintió que algo abandonó la cámara, aunque evidentemente no era Luisa, porque no parecía un cuerpo humano lo que pasó por ahí. La muchacha salió de la celda sin problemas, luego de asegurarse de que todo había sido una alucinación, pues ahí no había ninguna tía Luisa. La linterna permitió que se viera el camino de regreso, la misma línea que aunque serpenteaba de pronto, era una sola y conducía a un único lugar. Ni ella ni nadie se explican cómo la vez pasada terminó en otra salida. Cuando llegó al inicio del túnel, escuchó que había voces en la sala. Era su tía y alguien más, aunque se imaginaba cosas no le quedaba claro en lo absoluto, que era lo que había pasado allá abajo. Julieta se esperó unos 40 minutos del otro lado de la alfombra, pero aquellos no se iban. De hecho, por lo que platicaron, dieron a entender que siempre había alguien ahí, en la sala, de día y de noche, haciendo una especie de guardia. Después de un rato, se escuchó que alguien se levantó de un asiento y luego se hizo silencio. Julieta pensó que se había quedado sola y entonces abrió la reja y luego levantó la alfombra. La tía la estaba esperando del otro lado. Se veía enfadada y molesta, pero cuando vio lo que su sobrina tenía en la mano, casi se va de espaldas. Si tenía las llaves, significaba que había liberado a lo que existía allá abajo. Julieta recordaba bien que la tía le dijo, Julie, nos acabas de matar a tu mamá y a mí. Luego la llevó a la salida, un poco a empujones hasta la calle, y ahí le cerró la puerta. Julieta no sabía lo que había pasado hasta que al día siguiente, amaneció muerta su tía, y más como al mediodía le avisaron que su madre también había fallecido. Ambas muertes habían sido violentas, un extraño ataque sin sospechoso. La persona que vivió esta historia no tiene certeza de lo que sucedió al final, pero platicándolo con otras personas se fue aclarando y fue saliendo no la verdad, sino lo que seguramente ocurrió. Ahí abajo había algo encerrado, no te voy a decir demonio porque no me consta, pero era algo peligroso, algo que manipuló a Julieta para que lo liberara. Su mamá y su tía algo sabían, algo habían hecho, algo cuidaban de que no se escapara de esa celda. Algo de su infancia de pronto le hizo sentido a Julieta. Dijo que cuando era niña no sabía por qué iban tan seguido a casa de tía Luisa ni por qué su mamá se quedaba despierta toda la noche en la sala, seguramente cuidando lo que había tras la alfombra. Unas semanas después de que pasó todo, a Julieta le llegaron un par de respuestas a sus preguntas. Se enteró de que las hijas de Luisa, Sonia y Viridiana nunca le hablaban a su mamá y ni siquiera vivían en Colorado. Esa debió haber sido la primera vez en que aquello que Julieta liberó de la celda se comunicó con ella. También le habló en sueños por medio de la televisión y tomó la forma de su tía Luisa en la cámara profunda. Lo último que pasó fue que inesperadamente y sin remitente le fueron a entregar una camioneta, hornos nuevos y bastante mobiliario que le hacía falta en su negocio. La gente piensa que alguien le pagó el favor. Si esta historia te gustó no olvides dejar un like, compartir y comentar. Próximamente estaremos contando las historias que tú nos has pedido. Quédate al pendiente y suscríbete para que no te las pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.